Al mediodía del pasado sábado, con la presencia de delegaciones de los pueblos y nacionalidades, tanto de Imbabura como de Santo Domingo de los Sáchilas y de otras provincias del oriente, tuvo lugar una ceremonia ancestral en el parque principal, en homenaje a la nueva autoridad del Cantón Urcuqui. Tyron Vega recibió el bastón de mando, signo de rectitud, equilibrio, liderazgo y servicio. Aquí está el bastón de mando, es el símbolo que usted conducirá a su pueblo. El bastón de mando representa la rectitud, la armonía, el equilibrio y la unidad. Al final del evento, fue entregado este bastón por la niña Anaí Salas. Que simboliza la esperanza del pueblo urcuquireño. Y enseguida los presentes, que reflejan la amistad y la unidad entre los pueblos, hacia la nueva autoridad de este cantón. Que lo conserven y que lo tengan un recuerdo. Gracias. Al término del ritual indígena, Tyron Vega hizo alusión a la recuperación de las tradiciones ancestrales. Es hora de que realmente nos volvamos a unir como pueblos y nacionalidades. Ante la ley de Dios, somos una sola nación, un solo pueblo. Y es importante que aquí en San Miguel de Urcuqui se establezca la semilla para promover esta integración, esta unidad familiar en todo nuestro hermoso país. Y en estos primeros días de labor, como alcalde de Urcuqui, está realizando un diagnóstico, tanto administrativo como ejecución de obras, que la municipalidad tiene. Realmente estamos en este diagnóstico situacional para empezar con responsabilidad de nuestra administración. Y estamos seguros de que lo vamos a hacer con toda nuestra voluntad, nuestro espíritu de servicio a nuestro pueblo, respetando el derecho al trabajo, al llevar el pan con dignidad a su hogar, a su familia, que tienen todos nuestros hermanos durcuquireños. En cuanto al equipo de trabajo, todavía no existen nombres. Sin embargo, serán profesionales de confianza a fin de poner en marcha el plan de trabajo. Que es un grupo profesional que tiene que estar ubicado en el objetivo macro de la administración, que básicamente está orientado a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. De su parte, el vicealcalde, Pablo Morales, explicó que lo primero será dotar a las comunidades de los servicios básicos. Tenemos muchos sectorcitos que lamentablemente las comunidades han sido abandonadas, en lo que es alcantarillados, agua potable de calidad, lo que son aceras, bordillos. Con cámaras de Edwin Solano, en Urcuqui, para TVN Canal Germánico Huamán.